¿Estamos listos? Guardián, aquí tenéis a Marcelino García Toral, por la rueda de prensa. Comenzamos. Hola, Marcelino. Guardián, supongo que para el partido de mañana vas a recuperar a todos. Creo que menos a vencedor. No sé si tenéis intención de dar lista de convocados. Buenos días. Tenemos vencedores baja. Lista de convocados la vamos a dar mañana después de un entrenamiento de activación y alguna cosita más que haremos mañana a la mañana. Luego tenemos vía a estar recuperado y tenemos la duda de Sunset. A ver qué decisión tomamos finalmente. Siempre va a prevalecer la salud sobre la necesidad. Viene de una lesión en un gesto muy feo, un edema óseo y valoraremos mañana qué decisión tomamos. El resto de jugadores están disponibles. Vencedor evoluciona favorablemente. Todavía le queda un tiempo para recuperar. No sé deciros exactamente cuánto. Y nada, en los demás al toro. En la eliminatoria contra el Barcelona se vio algo espectacular en el césped, en las gradas. ¿Cómo está siendo la aproximación a un partido tan importante otra vez? Y no sé qué esperas mañana en Samames. ¿Qué espero? Bueno, empiezo por el final. Espero ganar. Es lo que queremos y deseamos. Es ilusionante volver a encontrarnos con otra noche. Ya sabéis que en la previa del Barça os había comentado que los jugadores nos comentaban, a mí en particular y al cuerpo técnico en general, que nos hacía falta vivir una noche así. Vivimos una noche especial con el mejor final posible, que como ya os dije, se convirtió en mágica para mí. Soy el que habla. Y para mis compañeros también. Y ahora pues tenemos otro gran partido. Pensábamos que el bombo iba a ser un poco más benévolo con nosotros después de enfrentarnos al Barça, pero nos tocó el Real Madrid, el equipo más en forma de nuestra liga. Así lo está demostrando con una solvencia muy grande. Pero nosotros tenemos esa ilusión por ganar. Y ojalá seamos capaces de superar aquella noche tan mágica, inolvidable. Y vamos a poner todo de nuestra parte para con nuestros aficionados revivir ese momento. Y todavía sería aún mejor porque sería eliminar al Barça y un poquito después al Real Madrid. Kevin. Marce, ¿qué no le puede faltar mañana al Atletic para ganar al Real Madrid? Bueno, yo más que diría que no faltar. Seguro que la ilusión, la ambición, nivel competitivo, las ganas de ganar, el poner todo en el campo, lo vamos a poner. ¿Qué no nos puede faltar? Acierto. Es lo que no nos puede faltar. En los partidos que jugamos contra el Real Madrid, creo que todos tenemos que estar orgullosos primero de que en dos meses jugamos cuatro veces contra el Real Madrid en tres competiciones diferentes. Eso indica el buen nivel competitivo que está demostrando este Atleti. Después, en esos partidos también se demostró que no tuvimos un porcentaje de acierto que se necesita para el Real Madrid. Por poner el último partido donde el Elche empató contra el Real Madrid, pues el Real Madrid falló un penalti, tiró dos palos y el portero del Elche fue el mejor. En todos esos partidos, nosotros prácticamente incurrimos al revés. No acertamos en el penalti, el portero tuvo actuaciones maravillosas en momentos puntuales y nosotros no tuvimos ese acierto. Si lo tenemos, pues tendremos más opciones. Pero lo que está claro es que el partido va a ser, yo creo que muy igualado y aquellos detalles en las áreas que seamos capaces de ese componente acierto, definición más suerte, otorga a uno u otro, será el que le haga el factor determinante para convertir a uno de los dos equipos en ganador. Hola Marcelino. Sabiendo que el Real Madrid tiene cierta facilidad para superar presiones altas y que imagino que vosotros iréis como vais siempre, ¿vamos a ver algo diferente en lo que se refiere a la presión alta del equipo? ¿Vas a mantener conceptos utilizados en los anteriores partidos contra el Real Madrid? ¿Te condiciona el hecho de que tengan jugadores como por ejemplo Vinicius a la hora de plantear esa presión? Vamos a introducir matices que en el transcurso de los partidos, de estos tres partidos anteriores, hicimos bien y eso es lo que vamos a intentar incidir en ello y algunos que tenemos que corregir. Pero vamos a ir a la presión alta cuando ellos inician el juego o cuando el balón lo tenga Courtois, porque no vamos a renunciar a lo que son nuestros criterios de juego y donde los futbolistas se sienten a gusto. Pero tendremos que introducir algún ligero matiz para cerrar vías de progresión del rival rápidas y eso es en lo que estamos. A partir de aquí pues también intentaremos introducir algún matiz en bloque medio y en bloque bajo cuando nos toque defender para intentar ser más solventes. Que en líneas generales lo fuimos porque el Real Madrid, el cómputo general de ocasiones que nos creó en estos tres partidos no fueron muchas, como dijimos anteriormente, pues tuvieron mucho acierto. Recibimos golazos, un golazo de Modric desde la frontal, un golazo de Benzema desde la frontal, un gran tiro también de Modric me parece en el gol previo al Santiago Bernabéu. Bueno, pues son situaciones, un penalti, ya sabéis mi definición en aquel momento de penaltito, pero el equipo no recibe mucho. Pero sí que queremos introducir algunos matices que todavía nos procure más solvencia y que a la vez esos propios matices defensivos también nos ayuden en el juego ofensivo. Hola Marcelino, buenos días. Iker Muniain es un jugador muy importante para vosotros, lo fue en la eliminatoria contra el FC Barcelona. Por esta semana que ha podido pasar más distinta por aquello del coronavirus, bueno, ¿cómo estás entrenando con normalidad y si va a llegar perfecto al partido? Bueno, dentro de la incomodidad que el COVID supone para cada uno de nosotros, todos los que ya lo hemos pasado, unos con más síntomas, otros con menos. Él, pues ha sido ansixtomático, luego pues tuvo un tiempo de recuperación suficiente porque prácticamente se integró a la dinámica de grupo después de ese descanso. Es decir, que en la fecha, si elegimos una fecha para que un jugador tenga COVID, que no queremos que lo tenga ninguno, pero sería esa. Desde ese punto de vista, luego se ha entrenado con normalidad absoluta y están perfectas condiciones para actuar mañana. Kevin. Marcet, todo el mundo hablando, ¿no? Llegarán los brasileños, no llegarán, estarán cansados, no estarán. El tema aburre bastante. Me imagino que estarás mucho más pendiente de tus jugadores que de los blancos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos que procurar el estado de ánimo y activación perfecto para encarar este partido con el ánimo de victoria. Luego, pues bueno, siempre hay ruido alrededor. El Real Madrid genera mucha opinión, un enfrentamiento. Creo que todos estamos de acuerdo que el enfrentamiento estelar de estos cuartos de final es este partido, por todo lo que supone, por lo que significa el Atlético y el Real Madrid, por lo que supone un partido en San Mamés de eliminatoria a partido único. Todo ello, todas las connotaciones que conlleva. Es una pena, una verdadera pena la restricción del 75%, porque con eso privamos a socios, privamos a aficionados, privamos incluso a familiares o amigos de poder asistir a este bonito espectáculo, pero es la situación que nos toca. Y a partir de aquí, pues bueno, los jugadores del Real Madrid, hay un calendario en el cual nos tenemos que adaptar, que podremos estar más o menos de acuerdo, pero así resulta. Se aplazó el partido al jueves, al último día posible. Y bueno, pues yo creo que el Real Madrid también procurará tener a sus futbolistas, que tienen medios para ello, en la mejor situación posible para afrontar este partido. Siempre y cuando hay que reconocer que no es cómodo, que bueno, pues ayer estaban en Sudamérica y mañana compiten en Bilbao. Pero bueno, es lo que nos toca y a la vez yo creo que el Real Madrid también tiene una plantilla lo suficientemente amplia como para suplir cualquier tipo de baja. Sin más, si recordamos el partido de diciembre, aquí también tenía varias bajas por COVID y jugaba un extraordinario partido en San Mamés. Yo no. Marcelino, has hablado del acierto, pero al margen del acierto, que evidentemente es importantísimo. No sé cuál crees que puede ser el factor determinante para que el resultado sea diferente al de los tres últimos choques contra el Real Madrid. No sé si hay otro o es lo único sobre lo que depende. Yo creo que has utilizado una palabra determinante y yo creo que lo más determinante va a ser el acierto. Pero es indudable que ese acierto, para eso tienes que generar ocasiones, que el rival te genere pocas, porque es más posible que tengas el acierto. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que jugar un partido perfecto, como decía anteriormente. Y el Real Madrid no jugar su mejor partido. Creo que lo uno puede influir en lo otro. Pero luego, pues que esos jugadores de ese nivel tan altísimo, pues no tengan, digamos, su mejor día en cuanto a la precisión, nos puede ayudar. Bueno, pues nosotros sabemos que tenemos ilusión, que somos un equipo que está muy bien, que es muy difícil ganarnos. Que seguro que el Real Madrid hubiera preferido otros equipos antes que nosotros en San Mamés para esta eliminatoria. Nosotros, por supuesto, también hubiéramos preferido otro equipo que el Real Madrid. Pero nos ha tocado y allá vamos con todo. Nuestra ilusión es estar en el sorteo de semifinales. Para eso vamos a tener 90 minutos de un castigo físico tremendo. También tenemos que tener esa chispa que nos otorga el poder vivir esta situación. Es decir, pues estamos aquí para jugar contra el Real Madrid. Es porque previamente eliminamos al Barça. Y eso también nos debe dar ese plus emocional que necesitamos para afrontar este partido. Y sobre todo de convencimiento. Sí, Marcelino, te quería preguntar por otro nombre propio del Real Madrid. Karim Benzema, está en duda su participación. ¿De qué manera condiciona el partido este, no este? Porque, bueno, pues el Atlético es un equipo que tradicionalmente se le da bien al delantero francés. Para mí, en mi opinión, Benzema es el mejor jugador en lo que va de temporada en nuestra liga con muchísima diferencia. El jugador más importante en el juego de ataque del Real Madrid. Y el más determinante en las situaciones próximas al gol. Ya sea en su participación en el juego o en su definición. Desde aquí, te diría, por el espectáculo, me gustaría pasar ganar el Real Madrid con él. Pero también tengo que ser sincero. Creo que tenemos más posibilidades si no juega. Entonces, pues bueno, creo que ya lo dije todo, ¿no? Me pasaba esta mañana un compañero datos suyos de su carrera como entrenador en las eliminatorias. Y me decía que han pasado 34 eliminatorias de 48, que lleva 20 de las últimas 22 y con el Atlético ha pasado todas. Quería preguntarle cuál es el truco, cuál es el secreto para esto. Si hay una preparación especial, una motivación especial hacia los jugadores. Y bueno, ¿y si se considera un experto en este tipo de eliminatorias de enfrentamiento directo? Empiezo por el final. Experto no me considero para nada porque yo no gano eliminatorias. Las ganan los futbolistas que son los que juegan. Y bueno, pues si ellos con su rendimiento, con su buen juego, me ayudan a mí a ganar, pues fenomenal. Pero el foco en los verdaderos protagonistas de esos buenos números son los futbolistas que nos ha tocado compartir en cada momento. A partir de ahí, pues siempre intentamos ganar. La ambición es una parte que debe estar presente, unida a la pasión en nuestro trabajo. Y es lo que intentamos transmitir a los jugadores. Comentabas que os espera un partido con mucho derroche físico mañana. Sumado a eso a que jugaron bien contra el Barcelona, ¿tu plan de partidos con Dani y Besga en el centro del campo? Bueno, tengo que darle una vuelta a la alineación. Pero bueno, yo creo que no haremos muchos cambios de ese partido. No vamos a revolucionar el equipo. Tenemos ahora mismo tres centrocampistas. También estamos incorporando a Pecha, que creemos que nos puede ayudar en esa posición una vez que no tenemos a vencedor. Y bueno, pues digamos que entre… ahora mismo Pecha está un poquito por detrás. De las otras tres opciones, dos jugarán y Dani tiene todas las papeletas para hacerlo. Al final, casi os lo digo, ¿no? Pero bueno, pues entre Besga y Zárraga decidiremos. Marce, jugar tantas veces contra el Real Madrid en tan poco tiempo no tiene que ser fácil. Han sido tres derrotas. Está claro que el equipo ha hecho méritos en bastantes partidos para cosechar mejores resultados. Pero como míster, ¿no? Uno le da muchas vueltas, repito, no repito, cambio, no cambio, mantengo esto, mantengo lo otro. ¿Es más difícil mantener un partido así contra el Real Madrid? Para mí no debe de serlo. Cuanto más información tienes de rival directa jugando contra él, más posibilidades tienes de contrarrestar a aquello en lo que el rival te generó problemas. Y yo siempre soy optimista y positivo en el análisis. Siempre. ¿Qué nos ha faltado? Vemos que muy poquitas cosas. ¿Cuál es la realidad? Que no hemos sido capaces. ¿Por qué no vamos a ser capaces en el próximo partido si hemos estado tan cerca? Esa es con la mentalidad y la idea que nos quedamos. Somos capaces. Somos capaces de vencer al Real Madrid. Es difícil, sí, porque solo ha perdido tres partidos, una que va de competición en tres categorías y entre ellas está la Champions. Esa sí. Pero nosotros estamos cerca, que es lo que nos debe llevar a esa ilusión. Estuvimos cerca, estamos cerca incluso con un resultado aquí en Samamés muy negativo en seis minutos. Fuimos capaces de estar en el partido en el partido hasta el último momento. En la Supercopa, en un campo neutral, pues con un 2-0 en contra, también si llegamos a meter el penalti, bueno, pues hubiéramos estado ahí, aunque nos quedaba muy poco tiempo. Lo normal es que a lo mejor el partido acabara así, pero también te daba esa opción. Y aquí tenemos un elemento diferencial que nos acerca a esa distancia que hay entre los dos equipos, que es la afición. Es Samamés. Entonces, tenemos esa pujanza, tenemos ese apoyo, que seguro que esta afición está ilusionada con su equipo y lo va a apoyar a muerte. Nosotros los jugadores lo sabemos, el Real Madrid lo sabe y, bueno, pues a ver si entre todos somos capaces también de empujar para tener el acierto necesario. ¿No hay más preguntas? Vale, gracias. Gracias.